Bueno, continuamos. En el programa hemos hablado en el pasado acerca de las hernias en la columna y de los padecimientos asociados a esta complicación, pero nunca hemos hablado de abombamiento de disco y a eso nos vamos a dedicar en los próximos minutos. Quiero presentarles al neurocirujano y especialista en columna, el doctor Eduardo Huertas, quien está aquí con nosotros para ayudarnos a entender un poquito mejor y aclarar algunas de las dudas que podamos que ustedes a lo mejor puedan tener. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Feliz inicio de semana. Gracias, igualmente. ¿Qué es esto del abombamiento? El abombamiento de discos realmente es un hallazgo imaginológico, es decir, cuando se hacen estudios, por ejemplo, de resonancia magnética o tomografía axial computarizada, pero especialmente en la resonancia, el reporte muchas veces dice abombamientos del disco y honestamente el reporte no está dirigido para el paciente, está dirigido para el médico tratante. Entonces, esto confunde mucho a las personas, no entienden qué es un abombamiento como tal y entonces se complica un poco el manejo y las personas se pueden preocupar de más o malinterpretar lo que están evidenciando. En esta imagen lo que tenemos es el deterioro progresivo de arriba hacia abajo para demostrarlo, no necesariamente tiene que ser así, de los discos intervertebrales y un abombamiento es justamente un deterioro progresivo de un disco. El disco es una etapa de deterioro donde el disco se ha aplastado y se ha abombado hacia los lados y tal vez lo podemos ver aquí, tanto en las imágenes que están mostrando las diferentes etapas, este ejemplo que tengo aquí en las manos tal vez lo podamos presentar de cómo un disco cuando va perdiendo su elasticidad, entonces lo que va ocurriendo es que se va abombando hacia los lados, se va saliendo y hacia los lados no es problema, pero el problema es cuando se abomba hacia atrás. Si se abomba hacia atrás puede irritar terminaciones nerviosas, que hay muchas terminaciones nerviosas en esa zona y entonces puede ser un origen, puede ser un foco de dolor y esta es una de las causas más frecuentes de dolor lumbar por deterioro del cervical también por deterioro y abombamiento del disco. ¿Quiénes son más propensos a padecer de esto, doctor? Las personas de más de 40 años tienden a sufrir más de abombamiento porque de nuevo esto es un proceso progresivo, de deterioro progresivo, toma años. Las personas sedentarias, las personas obesas o las personas que tienen trabajos sedentarios donde pasan sentados mucho tiempo forzando la columna son las que son más propensas a sufrir de esto. También personas que hacen esfuerzos muy altos, levantan cargas pero mal hecho, levantar peso no es el problema, el problema es hacerlo mal hecho. Entonces cuando nos movemos inadecuadamente estamos forzando la columna, estamos deteriorando la articulación y esta se va dañando, se va aplastando y se va abombando. ¿Cuál parte de la columna es la que se ve más afectada? Realmente las que se ven más afectadas son la región cervical baja y la columna lumbar baja, es decir, la columna lumbar es la más frecuente simple y sencillamente porque tiene más presión, más carga, toda la columna está siendo forzada y este es un sitio de mucha carga y de mucha descarga, es un sitio de mucho movimiento. Entonces lo vemos mucho en el E3, el E4 y el E5, son los niveles más frecuentemente afectados, especialmente los últimos dos. Doctor, como decía yo al inicio, estamos más acostumbrados a escuchar hablar de hernia de disco, digamos, o hernia en la columna y no tanto de abombamiento. ¿Cómo diferenciamos una cosa de la otra? ¿Cómo diferenciamos una hernia de disco? Pero un abombamiento puede ser muy sintomático y muy doloroso, sin duda, igual que una hernia rota. A eso iba. Yo me imagino que uno de los síntomas iniciales que la gente percibe o que una persona con esto percibe es el dolor. Correcto. Aparte del dolor, que quisiera que me explicara cómo es ese dolor, si es posible, ¿qué otros síntomas acompañan? Depende de qué nivel estamos hablando. Por ejemplo, en columna cervical, si tenemos lesión de los discos, deterioro del disco y abombamiento y está pellizcando o irritando las terminaciones nerviosas, podemos tener tanto dolor en el cuello como hacia el hombro y hacia el brazo. Lo que se llama dolor radicular, que es o cérvico braquialgia, es decir, dolor cervical y braquial, cérvico braquialgia, todo afectado por ese mismo nervio. Y si es en la pierna, podemos tener ciática, perfectamente por un abombamiento de disco, porque está irritando las terminaciones nerviosas, tanto dolor en la cintura como dolor en el ciático. Doctor, ¿y estos dolores están presentes cuando se hace movimiento o aún cuando la persona está en reposo, por ejemplo? Es infrecuente tener dolor en reposo, porque usualmente si estamos en reposo, si estamos acostados, se quita mucha presión y tiende a aliviar el dolor. El problema es que cuando estamos activos, más se acentúa el dolor, más se intensifica simple y sencillamente por la actividad y por la presión sobre el disco. En cambio, en columna cervical, es indiferente. Muchas veces podemos estar acostados, muchos de mis pacientes me dicen, el dolor me despierta. Es muy frecuente que en columna cervical el dolor sea invariable si estoy de pie, si estoy activo, si no estoy activo, porque la columna cervical realmente no obedece, no está sufriendo las mismas cargas que sufre la columna lumbar y entonces se manifiesta un poco distinto. Doctor, ¿y es frecuente que de un abombamiento de disco pasemos a una hernia? No es infrecuente, no es para nada, realmente hay que entender, un abombamiento es una hernia contenida, es una hernia que todavía no se ha salido, no se ha roto, pero sí está empujando. Por eso está abombando la pared del disco. Y si la pared del disco está muy deteriorada, se puede romper y se puede hacer una hernia extruida y entonces aquí sí se convierte en algo que ya es de manejo mucho más complicado. Es distinto, una hernia extruida casi siempre es de manejo quirúrgico y requiere un abordaje totalmente distinto. El diagnóstico se hace con ayuda de imágenes. Usualmente la imagen más frecuente que nos permite evidenciar mejor un abombamiento es una resonancia magnética, correcto, y es una de las herramientas más importantes. Dicho esto, yo no quiero que la gente salga corriendo a hacerse una resonancia magnética sin una indicación de su médico, que no le diga exactamente qué es lo que debe hacer o hacerse los estudios pertinentes. Entonces, esa es nuestra tarea, para eso estamos, para orientar a nuestros pacientes a hacerse los estudios pertinentes, porque no todo dolor en la cintura es la columna, pueden ser los riñones, pueden ser muchas otras cosas. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Si es una condición de esta que estamos hablando y no es atendida a tiempo, ¿la persona podría perder su movilidad? Es infrecuente que lleguemos a eso, pero por ejemplo en columna cervical esto puede ocurrir porque aquí tenemos médula espinal, y la médula espinal es una estructura sumamente delicada. Un abombamiento puede ser tan importante como, de nuevo, es una hernia contenida, pero puede ser tan importante que comprime la médula espinal y le haga daño. Lo mismo puede ocurrir a todo lo largo de la columna, sin duda, pero afortunadamente pocas veces llegamos a eso, pocas veces vemos pacientes tan avanzados, porque usualmente el dolor hace que las personas consulten antes de tiempo. Por eso, Randal, yo muchísimas veces he insistido aquí de que no se vale tratar un dolor sin saber que estamos tratando. Tapar el dolor es contraproducente si no entendemos que estamos enfrentando. Está bien tratar el dolor, por supuesto que sí, pero comprendiendo que es una señal del cuerpo que algo está sufriendo y que tenemos que atenderlo. Y que hay que investigar la causa. No solamente taparlo, correcto. Totalmente de acuerdo con usted. Doctor, hablemos de tratamientos. Ok. ¿Cuáles son las opciones que están? Yo me imagino que la cirugía es una de ellas, pero no debe ser la única. El reemplazo completo de la articulación o artroplastía o artrodesis, es decir, remover por completo el disco, es una alternativa en el manejo de estos pacientes, pero es una alternativa para menos del 5% de estos pacientes. Usualmente el 95% no llegan a un procedimiento quirúrgico, no necesitan un procedimiento quirúrgico. Lo primero que todas las personas que me están escuchando en este momento y que sepan que tienen un abombamiento deben de hacer, es ejercitarse. No dejen de ejercitarse. Es extremadamente importante mantener los músculos fuertes y activos. Eso sí, sin impacto, mejor no correr, mejor no saltar, mejor no exigirle a las articulaciones, pero sí ejercitándonos. Y hemos hablado muchas veces de la importancia de mantener músculos firmes para que la columna se mantenga firme y fuerte. Y dentro de ellos, natación, pues es el ejercicio de oro por excelencia para cuidado de la columna. Segundo, si tiene sobrepeso, quiero que vean el modelo. Si estamos con sobrepeso, estamos apretando las articulaciones dañadas. Hay que quitar el sobrepeso. Entre más logremos eliminar el exceso de peso, menos presión le hacemos a la articulación, menos sufre, menos problemas. Número dos, son de las cosas que una persona puede hacer. Número tres, hay muchos tratamientos y terapia física, ejercicios específicos guiados por su terapeuta. Puede ser de gran ayuda. Y a veces tenemos que hacer inyecciones intraespinales directamente tanto al disco como a los ligamentos, a las articulaciones, en los diferentes puntos de la columna para poder desinflamarlos y para poder ayudar a estos tejidos a que estén en mejores condiciones. Finalmente, terapéuticamente podemos incluso reducir el tamaño de un disco abombado por radiofrecuencia, que es un procedimiento percutáneo. No es cirugía, es un procedimiento percutáneo con el paciente sedado y con anestesia local totalmente ambulatorio, donde entramos dentro del disco y por radiofrecuencia reducimos el tamaño del volumen del disco y entonces se reduce la compresión sobre terminaciones nerviosas y el dolor. Son una de las muchas técnicas que hay al respecto. Cada persona, y no es como, quiero hacerme esto, doctor. No, hay que escoger paciente a paciente. Y creo que aquí estamos viendo precisamente un video al respecto sobre cómo aquí lo que estamos viendo es una hernia que está a punto de romperse, pero todavía está contenida. Y entramos percutáneamente con una pinza especial, removemos el fragmento que está roto, que vieron que ya estaba roto. Entonces, tenemos que quitarlo por completo, se remueve de nuevo. Esto es percutáneo, esto no es cirugía abierta. Luego, por radiofrecuencia, se achican, se cogen unas fibras para que el abombamiento se reduzca y para que ya no haya irritación sobre las terminaciones nerviosas. Esto se conoce como discoplastía por radiofrecuencia. Hay diferentes técnicas dependiendo del problema de cada paciente. Se individualiza. Y aquí están viendo, precisamente, se hace en un quirófano, pero el paciente está despierto, o sea, está sedado, pero está con nosotros. Incluso le hacemos preguntas y está hablando con nosotros. Tiene anestesia local, lo hacemos guiados con rayos X y es precisamente el procedimiento que estoy haciendo acá, es ese. Interesante. El doctor está colaborando y nos está diciendo, no, no tengo dolor, estoy cómodo, estoy bien. Ok. Y con anestesia local, guiado con rayos X, ponemos medido de contraste para estar seguros que estamos donde tenemos que estar y podemos encontrar el fragmento que está roto y removerlo de la mejor forma posible. Y luego, aplicar la radiofrecuencia. Es un procedimiento totalmente indoloro, es totalmente ambulatorio y es completamente de una rápida recuperación. La recuperación, eso la quería preguntar. Es muy rápida. Se individualiza, de nuevo, dependiendo de los niveles, si es uno, dos o tres niveles que tenemos que hacer. Usualmente es uno o dos. Usualmente, algunos de mis pacientes usan una faja, otros no, por diferentes razones, durante una semana. Y usualmente, la recuperación se recomienda no trabajar, no estar laborando ni sentado a 90 grados por una semana. Ok. Doctor, después de que se trata un abombamiento con cirugía como esta que usted nos mostró, ¿es posible que se vuelva a formar? Por supuesto. ¿Otra bomba? Por supuesto. Especialmente las personas que persisten con las malas prácticas, que no hacen ejercicio, que no fortalecen músculo, que tienen sobrepeso. Y también hay muchos factores. ¿Qué causó el abombamiento? ¿Qué causó el deterioro? Es distinto de persona a persona. En algunas personas hay factores genéticos, en otras no. Algunas personas nacen con estrella, otros nacemos estrellados. Entonces, cada persona es un poco distinta y, por ende, la evolución es un poco distinta. Ya para cerrar, doctor, una persona sometida a una cirugía de este tipo, un procedimiento de este tipo, ¿cuánto tiempo después comienza a percibir el cambio, digamos, la mejoría? Más o menos. Algunos pacientes lo experimentan inmediatamente y otros pacientes pueden tomarle fácilmente hasta una semana para sentir cambios significativos. Pero, inclusive, parte de la inflamación del procedimiento es persistente semanas después. Así que, algunos pacientes experimentan mejoría y una mejoría constante y continua a lo largo de todo un mes. Y un mes después ya sienten el alivio absoluto o completo del problema. Hay que escoger muy bien cada situación. Esto no es para todo el mundo, Randal, pero esto sí es útil en algunos pacientes. En algunos otros pacientes tenemos que reemplazar el disco por completo y colocar un implante. Y son cosas distintas. Cada persona debe de individualizarse. ¿Hay que analizar cada caso por separado? Cada uno por separado. Muy bien. Muchísimas gracias. Don Eduardo Huertas es neurocirujano y le voy a dar un número de teléfono y un WhatsApp para que lo localice en caso de que quiera hacerlo. El teléfono es el 2208-1211 y el WhatsApp 8391-2111. Se los voy a repetir. 2208-1211 y el WhatsApp 8391-2111. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer saludarlo. Gracias.